Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. Siento gozo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, aquí que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! 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 Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría, llega la alegría para ti y para mí. ¡Aleluya! 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 Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti, para mí Y cuando pasa, todo lo transforma ¡Gracias! 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 Y este gozo continúa, mi hermano ¡Aleluya! Solo Jesús da salvación Solo Jesús te puede salvar No hay otro nombre dado a los hombres Solo Jesús es la verdad No hay otro nombre dado a los hombres No hay otro nombre nunca lo habrá No hay otro nombre dado a los hombres Solo Jesús te puede salvar Solo su sangre tiene el poder Solo su sangre te puede limpiar Uno murió y resustó Este es Jesús, el Hijo de Dios No hay otro nombre dado a los hombres No hay otro nombre nunca lo habrá Tu pueblo te alaba Tu pueblo te alaba Tu pueblo te alaba Generación te alaba Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús te puede salvar Y alabando a mi Cristo ¿Cómo puedo olvidarme del amor? Que solo en ti encontré ¿Cómo puedo olvidar mi situación? Que un día cambiaste mi Dios ¿Cómo puedo olvidarme del amor? Que solo en ti encontré ¿Cómo puedo olvidar mi situación? Un día cambiaste mi Dios Pensaba en que eso no estaba Sin embargo un día me diste tu amor Condenado en una sentencia Por el pecado que a mi vida agobiaba Y gocece mi hermano Allá en Los Ángeles, California Nashville, Washington, Texas Y todo el Salvador Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo Es porque Cristo vino a darme salvación Es porque Cristo vino a darme su perdón Es porque Cristo vino a darme salvación Es porque Cristo vino a darme su perdón Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi salvador Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi salvador Yo me gozaré en Jehová todos los días Yo me gozaré en Jesús, mi salvador Yo me gozaré en Jehová todos los días Yo me gozaré en Jesús, mi salvador Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi salvador Por eso yo canto, le alabo a mi Cristo Por eso yo canto a mi salvador Y con gusto Generación De El Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos Levanta tus manos Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor 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 Y un saludo para nuestro hermano Mauricio Jiménez Alabe a Jesús mi hermano ¡Aleluya! Con este nuevo canto vamos a adorar A Cristo de la gloria que resucitó Con este nuevo canto vamos a adorar A Cristo de la gloria que resucitó Levanta tus manos, gózate mi hermano Alaba al Señor con todo el corazón Levanta tus manos, gózate mi hermano Alaba al Señor con todo el corazón Si alguien me critica, eso no me importa Si alguien me maltrata, eso no me importa Si alguien me reprocha, eso no me importa Vamos a darle otro aplauso al Señor en esta noche ¡Aleluya! Alaba la gloria del Señor ¡Cuánto es tan gozoso! No, pero con la mano levantada ¡Cuánto es tan gozoso! Levanta esa mano arriba Los que tienen a Cristo por dentro Vamos a ver Levanta la mano al cielo ¡Cuánto es tan gozoso! ¡A su nombre! ¡Quién es el que vive! ¡A su nombre! ¡Vamos a aplaudir esas manos al ritmo del alabanza esta noche! ¡Gloria! ¡Vamos a aplaudir esas manos! ¡Vamos a aplaudir esas manos con alegría! ¡Aleluya! Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás 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 Venciendo porque traemos la dinamita de costal Venciendo porque traemos la dinamita de costal Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita pentecostal Venciendo porque traemos la dinamita pentecostal La dinamita pentecostal Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Llegaron los hijos de Dios Venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita pentecostal Venciendo porque traemos la dinamita pentecostal Vamos a levantar esas manos al cielo, vamos a levantar esas manos allá atrás, donde está la multitud allá en el centro Vamos a levantar esas manos arriba, a la izquierda, aquí donde están los hermanos aquí Vamos a levantar esas manos al cielo, el señor de victoria, vamos a levantar esas manos, no, no, hay muchas personas que no quieren levantar su mano arriba Vamos a saludar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a aplaudir ahora, vamos a aplaudirla, para, para, que se oiga esa palma fuerte Ahora vamos a batir las palmas, levantándolas al cielo, todos a batir las palmas, levantándolas al cielo, con las manos arriba, con las manos al cielo Aplauden, aplaude, aplaude, aplaude con alegría, vamos a aplaudirle al señor, vamos a aplaudir, vamos a aplaudirle, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir Suena esa palma, suena con alegría, suena esa mano hermano, con mucha alegría hermano Pero bate esa mano hermano, con mucha alegría hermano, pero bate esa mano hermano, con mucha alegría hermano Ahora vamos a hacerlo con alegría, la palabra del Señor dice El que cree en mí como dicen las escrituras, en su interior correrán ríos y agua viva Y oiga lo que dice la palabra del Señor, los niños se preparan y los jóvenes también El abuelo y la abuelita, porque la palabra del Señor dice Gloria a Dios que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saltaré, y saltaré como corderos de la manada Vamos a hacerlo brincando, ahora brincando, brincando, brincando Los niños brincando, los jóvenes también, el abuelo y el abuelito Vamos a hacerlo brincando, brincando, brincando Los abuelitos y las abuelitas también, vamos a hacerlo brincando Brinca, 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 brinca Brinca es para Cristo, brinca es para Cristo Vamos a hacerlo brincando Iglesia Mira hay muchas personas que tienen los pies pegados de la tierra Pero vamos a soltarnos en las manos del Espíritu Santo Vamos a hacerlo brincando Vamos a hacerlo brincando Ahora lo vamos a hacer revolineando Vamos a dar la vueltica de la victoria Vamos a dar la vueltica Vamos a ver Ahora La vueltica número uno La vueltica número dos La vueltica número tres La vueltica número cuatro Otra vez vamos a ver Regresiva la cuenta La vueltica número uno Que no se cree ninguno La vueltica número dos Aquí está el Señor La vueltica número tres Aquí están los tres El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo ¿Cuánto creen que aquí están los tres? Levantan la mano al cielo los que creen que aquí están los tres El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Porque la palabra del Señor dice Que Joel lo profetizó Y Cristo lo confirmó Que su poder se derramaría en los últimos tiempos Ahora vamos a cerrar esa vista Vamos a cerrar los ojitos Y vamos a buscar la presencia de Dios Cierra esa vista, cierra esa vista Ahora va a comenzar a moverse una gloria mayor El Espíritu Santo Se está vaciando en medio de su pueblo Ahí está mi Cristo glorioso Ahí se está moviendo Mira ahí está la hermana sintiendo La presencia de Dios Ese es mi Cristo glorioso Allá atrás Allá atrás donde están Los otros hermanos Ahí se está moviendo mi Cristo Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Pero deja lo que se mueva Pero deja lo que se mueva Vamos a dejar lo que se mueva Deja lo que se mueva Espíritu Santo ve Herles la vida ahora Queremos poder del cielo Queremos poder de Dios Como ríos de agua viva Me gorre con nuestro ser Como ríos de agua viva Me gorre con nuestro ser Como río de agua viva siempre Y Cristo le confirmó Que su poder se derramaría En esta patología, que su poder se derramaría En esta patología, que su poder se derramará Se derramará y se derramará Cierra tu vista iglesia Cierra tu vista en esta noche Para que reciba el toque del Espíritu Santo Ahí se está moviendo mi Cristo En nombre de Jesús recibe 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 La gloria de Jehová te toca La gloria de Jehová te llena La gloria de Jehová te toca La gloria de Jehová te llena Pero déjalo que te toque Déjalo que te mueva Pero déjalo que te toque el marito Y déjalo que te mueva Ya llegó, ya descendió Ya descendió el poder de Dios Ya descendió y ya llegó Ya descendió el poder de Dios Pero déjalo que te mueva Déjalo que te mueva Déjalo que te mueva Oh iglesia, alaba la gloria de Dios Él se está paseando en medio de su pueblo Él ha prometido descender En medio de la alabanza Ahí está mi Cristo Ahí está mi Cristo Ahí se está moviendo el Espíritu Santo Alábale, 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 alábale Cierta esa vista hermano No, no, no Hay muchas personas Que tienen los ojos como un huevo frito Cierra los ojos Para que en esta noche Reciba la presencia de Dios Para que reciba el toque Maravilloso del Espíritu Santo Ahí te está tocando El Espíritu Santo toca El Espíritu Santo llena El Espíritu Santo toca Toca, toca, toca Toca y llena ahora Toca y llena ahora La gloria de Jehová te toca La gloria de Jehová te llena La gloria Jehová te toca, la gloria Jehová te llena, estiré tu santo topa, 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 etiré tu santo topa, estiré 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 tu santo En medio de la alabanza Nazareno, Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Paseate Paseate Nazareno Paseate Nazareno Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Nazareno, Paseate Paseate Nazareno Nazareno, Paseate Paseate rey de gloria por tu pueblo Paseate, paseate, paseate Paseate, paseate Paseate, 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 Espíritu Santo, ahí está mi Cristo glorioso, iglesia, vamos a alabarle, oh, su palabra dice, levántese Dios, y se han esparcido sus enemigos, y una presencia, todos los que le aborrecen, como es lanzado el humo, él los va a lanzar, y como se derrite la acera, en medio del fuego, así parecerán los impíos del acto de Jehová, Alaba su gloria, alaba su gloria, alaba su gloria, alaba su gloria, y a su nombre, 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 a Cristo le damos gloria, porque estamos en victoria, a Cristo le damos gloria, porque estamos en victoria, a Cristo le damos gloria, porque estamos en victoria, victoria con Cristo, victoria con Él, victoria con Cristo, con Jesús de Nazaret, victoria con Cristo. Yo quisiera adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante de ti Por qué ser, qué difícil es Qué difícil es, es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Se regal me ti Se regal me ti Música Yo quisiera adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante de ti Por qué ser, qué difícil es Qué difícil es, es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Música Música Pero qué difícil es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Música 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 Y Jesucristo Y Jesucristo Confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el oro cenador Y ahora vivo para ti Te libraste de la muerte Y Te libraste Te libraste ... Te libraste Te libraste Te libraste Te libraste Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no valió otro Puede hacer lo que existe tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no valió otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti ¿Qué? Y ahora vivo para ti Jesucristo confío en ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a ir otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando, 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 pero feliz se volverá Fallendo el hombre, llorando, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán. Trayendo el hombre con sus cabillas y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición. Trayendo el hombre con sus cabillas y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos imaginamos. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. Al anochecer, al amanecer, siento el llamado donde el espíritu llegó. El aire que respiramos, sombra en la flor, el espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. El aire que respiramos, sombra en la flor, el espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. En mi casa y yo serviremos a Jehová, en mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. Al anochecer, al amanecer, siento el llamado donde el espíritu llegó. El aire que respiramos, sombra en la flor, el espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. En mi casa y yo, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. En mi casa y yo serviremos a Jehová, en mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. Al anochecer, al amanecer, siento el llamado donde el espíritu llegó. El aire que respiramos, sombra en la flor, el espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro león, el espíritu santo que nos ungirá. ¡Gracias! 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 Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hai otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 realized учécole El Espíritu Santo 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 Anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo El Espíritu Santo Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Una palomita que viene bajando Una palomita que viene volando Una palomita que viene bajando Y es el Espíritu Santo ya se está paseando El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele mi corazón, viene bajando, viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando y es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele mi corazón De una palomita que viene bajando, de una palomita que viene volando De una palomita que viene bajando y es el espíritu de Dios De una palomita que viene bajando, de una palomita que viene volando De una palomita que viene bajando y es el espíritu de Dios De una palomita que viene bajando, de una palomita que viene volando De una palomita que viene volando y es el espíritu de Dios El espíritu santo ya se está paseando, el espíritu santo ya se está paseando El espíritu santo ya se está paseando, ábrele tu corazón Viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando y es el espíritu de Dios El espíritu santo ya se está paseando, el espíritu santo ya se está paseando Ábrele tu corazón Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Que te quiere bocasar Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Que te quiere bocasar Una palomita que viene bajando, una palomita que viene volando Una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando El Espíritu Santo ya se está paseando, ábrele tu corazón Viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando y es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando, ábrele tu corazón Música Hay una palomita que viene bajando, una palomita que viene volando Hay una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios Hay una palomita que viene bajando, hay una palomita que viene volando Hay una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios Que te quiere bostezar, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios Una palomita que viene bajando Una palomita que viene bajando Es el Espíritu de Dios Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video